Batalla a muerte Contigo, It Así que estoy cansado de seguir todas tus órdenes Por una eterna ¡Así se habla! ¡Doriel! ¡No! ¡Vamos, sí! ¡Ale! 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 ¡Decinueve algo! ¡Más algo! ¡Pronto! ¿Qué vas a hacer? ¡Rompido! ¡Dale duro! ¡Dale duro con almohada! ¡Aunque no creo que sea eficiente! ¡Vamos, sí! ¡Tú puedes! ¡Tú es la suerte! ¡Corran! 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 ¡Vamos! ¡Decinueve! ¡No van a funcionar las almohadas! ¡A la habitación! ¡A la habitación! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Decinueve! ¡Corran! ¡La maldición! ¡Por qué tuvo que venir este día! ¡Adentro! 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 ¡Allá viene! ¡Cierre la puerta! ¡Cierre la puerta! ¡Y quédate ahí tapando la puerta! ¡Decinueve también! ¡Tiene ahí la puerta! ¡Leo también tiene ahí la puerta! ¡Juli! ¡Tú también tengan ahí la puerta! ¡Tú, chiquitina! ¡Y tú también! ¡Pállate, cálmate, por favor! ¡Todos tengan ahí la puerta! ¡Piense, piense, piense! ¡Pera, voy a pensar yo un poquito porque... ¡Ah! ¡Yo soy inteligente y yo puedo que todo esto es un nuevo payaso! ¡Uno más a la lista! ¡Hemos compartido muchos payasos! ¡Ay, David! ¡La niña! ¡La niña que nos saqué de aquí! ¡Sí, niña! ¡No, no, no, no! ¡Yo puedo! ¡Juli! ¡Aplasta! ¡Abra la puerta! ¡Cálmate! ¡Eres muy poderoso! ¡La niña! ¡La niña es una buena idea! ¡No, tengo miedo! ¡Que te lo llevo a otro lado! ¡No, tú puedes! ¡Tú eres la mejor! ¡Eres la elegida! ¡Qué engaño! Hulk no nos puede sacar de esta La que sí nos puede sacar de esta es la elegida ¡Vale! ¡Vale! ¡Sácanos! ¡Vale! ¡Intenta! ¡Relájate! ¡Por favor! ¡Concéntrate! ¡La mano! ¡La mano! ¿Listo? ¡Cierren los ojos! ¡Cierren los ojos! ¡Uno, dos! ¡No! ¡No puede ser cierto esto! ¡No, mamá, no la cocina! ¡Y también nos ha separado! ¡Vale! ¡Ha salido todo mal! ¡Un momento! ¿Escuchas eso? ¡Sí! ¿Dónde estoy? ¿Y los demás? ¡Estúpidos payasos! ¡Y su magia nuevamente me dejaron acá solo! ¿Qué les está pasando? ¡Pasando! ¡Vale! ¡Pásate! ¡Pásate aquí! ¡Eso es extraño! Pero... ¡No quiero que... ¡Venga tu hermano! ¡Correte para allá! ¡Vale, sol! ¿Seguro que aquí no nos descubrirán? ¡No sé! Te voy a decir algo, pero no le digas a nadie ¿Qué? ¡Tengo miedo! ¿Dónde estamos? ¿Esta es la... ...habitación de este hito? ¡Esta es mi habitación! ¡Pero eso no importa! ¿Dónde están los demás? ¡No sé! ¡Estás muy malo! ¡No, no, no! ¡Pero, espera! ¡Calmémonos! Porque por eso es que pasan las cosas así Por hacerlas a la ligera Tranquilos y... ¡Vamos por hechos! ¡Vamos por hechos! Tenemos que cuidarlos ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ahí viene el payaso! ¡Y está bien cabrón! ¡19! ¡Eso no va a funcionar para nada! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No lo vamos a enfrentar! ¡No! ¡Trate de ser el héroe! ¡Ya él dijo que era muy fuerte! Pues es por si no llega a descubrir Tener algo con que dependerlo ¡De acuerdo! ¡Sigue abierto el portal! ¡Tenemos que cerrar esto por segurita! ¡No cierro! ¡Ya! ¿Sigues escuchando? ¿Qué? ¡No salimos! ¡Podemos salir! ¡19! ¡No seas un mal amigo! ¡No los vamos a dejar! ¡A ellos aquí o donde quiera que estén! ¡Puede que busquemos ayuda afuera! ¡Vale! ¡Sácanos de aquí! ¡Haz otro portal puera! ¡Dévenlas manos! ¿Qué puede salir? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lo logramos! ¡Vámonos! ¡Huli! ¡Huli, espera! ¡Los demás! ¡Shh! ¡19! ¡Está cerrado! ¡Las puertas se cerraron! ¡Sí! ¡Ojo! ¡Tenemos que devolvernos! ¿Ven? ¡Eso! ¡Atráelos con tus poderes! ¡Entonces llévanos adentro! ¡Concentra eso cabecito! ¿Ves ese lugar? ¡Concéntrate en ese lugar! ¡Visualiza a dónde quieres ir! ¡Y llévanos allá! ¡Pero no necesitas la música! ¡Vámonos! ¡Esa es la actitud! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Súbal! 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 ¡Rápido! 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 ¡No se está pasando aquí! ¡Ya la vas a aclarar! ¡Rápido! ¡Qué... ¡Qué... ¡Qué...! ¡Me engañaste con la mujer barbúa! ¿No es así? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Me engañaste con la mujer barbúa! ¡Sí! 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 ¡Silencio! ¡Ya! ¡Acá faltan dos tontos! ¿Dónde están? ¡No sé! ¡Tienes que traerlos! ¡Los voy a traer! ¡Deduzco que están en el primer piso! Porque ya fuimos por todos los lados Menos al primer piso Deben estar ahí Trata, trata ¡Mira su amor! Estamos todos ¡Vale! ¡Sí, vale! ¡Lo hiciste! ¡Vale, niña! ¡Eres la bendición De Jesús de Jerusalén! ¡Jesús de Jerusalén! ¡Me emocioné mucho! ¡Lo hiciste, ni! ¡Ay, no! No me digan que ustedes Dos Sí, efectivamente Me está engañando con la ¡Salieron del closet! Entre ustedes dos Sí había amor, yo sabía No, yo los traje ¿Y los trajiste en la cama juntitos? Sí Yo no sé ¡Excusas! ¡Excusas! Las excusas de ustedes son Baratas, más baratas que el traje que trajo Diecinueve Lo importante es que ya estamos aquí Reunidos en familia Y tenemos que lograr salir de aquí ¡Nos vamos! Todos otra vez Denle la mano A la elegida Vale, por favor Sácanos de aquí ¿No se queda? No, 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 no Lo vas a lograr No, lo vas a lograr Confía en ti Tienes que confiar en ti No puedes hacerlo Dale ¿Vamos? Diecinueve No funciona con la pierna, Leo Tienes que darle la mano Ya estoy cansado de siempre Dejar la casa abandonada Escúchame algo ¿Qué? Tienes que demostrarle confianza a Vale Para que lo logre Es muy importante Sí, está bien Nos vamos para Hawái Piensa en Hawái, niña Es un viaje muy largo No, un lugar de paz y armonía Así sea Bien No, no No, no, chicos Atrás, 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 atrás Atrás, atrás Debajo de la cama Por favor, no nos hagas daño Es hora de terminar todo esto Sigue el ejemplo de tu hermano ¿Qué? ¿Qué dice? Batalla a muerte Contigo, It It, no lo hagas Es hora Es una trampa Vamos, It Pártele la mandarina Deja de espicarme Maldita, estoy cansado de seguir Todas tus órdenes Por una eternidad ¡Así se habla! ¡Duriel! ¡No! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, It! ¡Muy bien! ¡Eres rápido como Flash! ¡Sí, señor! ¡Vamos, It! ¡Dale, It! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien, It! ¡Vamos bien! ¡Vamos ganando! ¡No! 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 ¡Cuidado, It! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, It! ¡Tú puedes, It! ¡Vamos! ¡Por favor, levántate! ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¡Perdónale la vida! ¡No lo vayas a hacer! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Bésiles! ¿Dónde estaban ustedes? Tengo hambre y me la paso solo en la casa. Trato de dormir y estoy con esa gritería. ¡Colly! ¡Nos salvaste! ¡Eres nuestro héroe! ¡Dios, te pague! ¡Nos salvaste! ¡Eres el mejor! ¡Qué héroe ni qué nada! ¡Más bien quién se va a hacer cargo de este sartén y me hace unos huevos! ¡Ya payasos me tirían con todo! ¡Brócoli! ¡Brócoli, ven! ¡Dios mío! ¡Ese brócoli no va a cambiar! ¿Quién le va a hacer la comida? ¡Yo se la hago! ¡Bueno, vamos a levantar a It! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡It! ¿Cómo estás, amigo? ¡Lo lograste! ¿Qué pasó? ¡Ganaste, It! ¡Ganaste! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Muy bien, pero... te tienes que ir ahora, amigo! ¡Ya es hora de volver a mi dimensión! ¡Adiós, amigo! ¡Dios te acompañe! ¡Te va a hacer tarde, muchachos! ¡Sí! ¡Es mejor que te vayas ahora! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Hay una forma de que te puedes quedar! ¿Por qué? ¡Te puedes casar con una humana! ¡Oh, sí! ¡Es cierto! ¡Julie! ¡Dios! ¡Dios, Juli! ¿Te quieres casar conmigo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Espero que se quede ahí! ¡Hazlo, por favor! ¡Hazlo, Juli! ¿Cuál es tu respuesta, Juli? ¡Hazlo, Juli! ¡Te amo! ¡Sí! ¿Tu respuesta es...? ¡Ah, pues sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!